Hola, 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 mi gente bonita, mi gente hermosa de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? La nochecita de hoy, hoy yo ya festejando este mes patrio en México Que es el mes en el que se encuentra la fecha y el día de festividad más importante para nuestro país México Que es el 15, el 15, el 15 de septiembre Pero para la gente de otro país que no sepa qué es lo que festejamos nosotros los mexicanos el 15 de septiembre Quiero comenzar este video diciéndoles qué es lo que sucede, qué es lo que pasa El 15 de septiembre nosotros festejamos el día de la independencia Aunque realmente la historia como tal no es el día que nosotros como mexicanos nos independizamos No, el 15 de septiembre es el día que inicia, por así decirlo, la lucha por la independencia de nuestro país Es el día en el que el cura Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores Que es ahora el actual, de parte del actual Guanajuato Ese día llama a la población para rebelarse contra el mal gobierno Como tal, el cura no quería realmente una independencia de España Sino más que nada quería otorgarles más privilegios a la población criolla Sin embargo, como tal, este suceso fue el que comenzó Todo para forjar una independencia de la nueva república que se formaría actualmente México Como tal, la lucha duró muchos años El grito de los dolores se da el 15 de septiembre en la madrugada de medianoche De 1810, sin embargo, la guerra independentista dura muchos, muchos años Y termina con el abrazo famoso que se da Iturbide y Vicente Guerrero En ese abrazo, bueno, ya después se elige a Iturbide como el primer emperador No presidente, sino emperador mexicano Pero bueno, esa ya es otra historia Ya estamos hablando ya más de 10 años después del grito Y como tal, ya esa es otra historia Pero ese es el contexto por el cual se comienza la independencia de México En el momento que el cura Hidalgo da ese grito Tocando las campanas, campanas De... De la iglesia Pero bueno, gente bonita Yo hoy les traigo Como tal, varias cosas Que se compran muy popular en México en estas fechas Que son fechas muy festivas Ya como ustedes me ven con mi... Con mi mini gorro de charro Porque, bueno, como tal los gorros de charro Los de adulto, los originales son así Anchos, anchos Pero dije, bueno, o sea, un gorro ancho, ancho No va a caber en el video Entonces compré este más chiquito Que me dicen, se ve un poquito costeño Pero, bueno, realmente lo que importa es mostrar la festividad Que es en México Y el primer sonidito que voy a hacer Va a ser con este... Es como un silbido Y como tal este Se lo utilizan mucho en todos los países Para los equipos de fútbol y todo eso Para apoyar a tu equipo de fútbol Lo utilizan mucho en todos los países Entonces este es muy conocido Sin embargo, bueno, es también para fiestas Obvio, no le voy a hacer el sonido Porque si le hago el sonido Evidentemente va a sonar muy fuerte Y es como un pito Entonces, no, realmente Lo que voy a hacer con este es un pequeño tapping Este video va a ser de mucho tapping Para la gente que me lo estuvo pidiendo Y que prácticamente no le había traído Algo scratching también Pues bueno, aquí está el tapping Que me habían pedido mucho Y scratch Y ya está Y ya está También les quiero comentar Que aquí en México Las personas le tenemos muchísimo Muchísimo respeto A nuestros símbolos patrios En especial la bandera de México Como tal No sé si ustedes se han dado cuenta Pero en México Realmente nosotros No usamos ropa con la bandera Este, no usamos la bandera Así como Como por ejemplo En Estados Unidos Que se la ponen en la En el En la espalda o así Se supone que en México Es el Es el símbolo más importante Entonces como tal Nosotros la bandera Simplemente La saludamos Pero Realmente no No hacemos ninguna manifestación Con ella o algo Bueno, solamente la gente Que realmente Tiene poca cultura Lo puede hacer O lo hace Pero prácticamente La mayoría de los De los mexicanos Simplemente Vemos la bandera Y la dejamos Y la respetamos Donde está Por si alguien En algún comentario Llega a decir Oye man Oye mora ¿Por qué no hiciste ASMR con la bandera? No, 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 no La bandera es un símbolo Muy, muy respetado En México Pero bueno Aquí Ya terminé con esta Y también les traje Esta es como una imagen Papel china De unos mexicanos De unos charros Si la pueden ver aquí Con la bandera de México Los charros Los trajes típicos Y todo Y este también Con algo de tapping ¿Por qué no hiciste ¿Por qué no hiciste ¿Por qué no hiciste ¿Por qué no hiciste La bandera de México ¿Por qué no hiciste La bandera de México ¿Por qué no hiciste ¿Por qué no hiciste La bandera de México ¿Por qué no hiciste La bandera de México ¿Por qué no hiciste La bandera de México ¿Por qué no hiciste ¿Por qué no hiciste ¿Por qué no hiciste La bandera de México ¿Por qué no hiciste ¿Por qué no hiciste La bandera de México ¿Por qué no hiciste Gracias por ver el video 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 Este video con mucho tapping Con mucho scratch Para la gente que le estaba debiendo los tapping Bueno, aquí ya están Y la última cosita que les traigo Es este tamborcito Tamborcito de banda de guerra Y con sus dos palitos Muy, muy, muy bonito Pero quiero enseñárselos porque también este tamborcito Tiene algo muy curioso Tiene una zonaguita ya adentro Y si lo más poquito Y si lo más poquito empieza a brillar Ahí está Brilla, brilla, brilla Muy, muy bonito Muy bonito Muy bonito este tamborcito Y ya nada más vamos a hacer poquito ASMR Con el tamborcito Y digan mi gente bonita Y digan mi gente bonita Que otros sonidos les han gustado En los videos Para que me digan Y los siga trayendo Porque Ya en los comentarios Ya ustedes no me han dicho Que sonidos les gustan No me han dicho ya Entonces Eh Como tal yo ya Yo ya no he sabido mucho Sobre que quieren que repita hacer Y bueno Mi gente bonita Mis dormilones, mis dormilonas Espero que en este momento ya estés dormidito Dormidita Que Tengas unas Felices Fiestas patrias Si eres de aquí de mágico Y si eres de otro país Que bueno Eh Te unas con nosotros A estas festividades Y sin más Yo te deseo Una bonita, bonita y hermosa noche Para descanses Duermas Lindo Rico, rico Lo más rico posible Y yo Tú ya sabes Tú ya me conoces Yo soy Mora Mora ASMR Te invito a suscribirte Activar La campanita de notificaciones Y sin más Te mando Un beso Muy muy fuerte Muy tranquilizador En tu frentecita Y Hasta el siguiente Vídeo 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 Y Adiós 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 Descansa Descansa